Hay algo en el granero o Noche de Horror, una película donde vemos a una familia típica estadounidense que se muda a Noruega, donde ha heredado una propiedad familiar, esto en el campo de Noruega, allí alejado de todo el centro de la ciudad. Ellos sueñan con convertir ese granero en un hospedaje. A su familia se le dificulta adaptarse a esta vida escandinava porque es totalmente cambiante. Inclusive ellos tratan de adaptarse haciendo una fiesta en el mismo granero donde, bueno, por casualidades de la vida vive un elfo y allí este elfo, pues hay una persona que conoce muchísimo de elfos y le cuenta al niño, al niño de la familia, que es el más curioso. Le dice que a los elfos no les gusta el ruido, que les gusta que lo dejen quietos, que no les gustan los cambios, que no les gusta que los molesten y que así se llevan bien las cosas, ¿cierto? El niño empieza a entablar esta relación con el elfo y no tiene ninguna dificultad, le lleva galletitas, le lleva cositas, el elfo excelente, normal, bien. Pero, ¿qué pasa con la familia? La familia quiere integrarse a la comunidad noruega y los invita a una fiesta en el granero donde vive el elfo oculto. Y entonces allí el elfo se mete una enfadada tremenda porque, bueno, ya viene la cultura local, empiezan a beber, a charlar, a hacer bulla y al elfo no le gusta esto. Al elfo no le gusta y se va en contra de esta familia. Hay varios muertos, efectivamente. Hay varios muertos en la película y sangre, claro que sí. Hay un poco de elfos que vienen a ayudar a su elfo familia que vive allí en ese granero. Pero sí, se vienen encima, son bebedores, tomadores de todo y se vuelve esto un tremendo zafarrancho. Allí en esta cabaña donde es dificultoso llegar, donde la policía también, la gente, muere. Un amigo de ellos que se viste como Papá Noel, muere. Son muchos y al final, pues bueno, logran ver las auroras boleares. Y es una película que la pueden encontrar en plataformas de streaming fácilmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!